Hoy está cerrando un ciclo muy importante en su vida y a la vez abriendo la puerta a nuevos horizontes El momento de sentirse en julio de todo lo que ha llegado y también emocionado como tales proyectos que están por comenzar El momento de sentirse en julio de todo lo que ha llegado y también emocionado como tal El momento de sentirse en julio de todo lo que ha llegado y también emocionado como tal El momento de sentirse en julio de todo lo que ha llegado y también emocionado como tal